Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez Mis hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor de María Santísima Nuestra Madre que bueno contento algunos me han dicho porque que tú siempre entras riéndote Ah yo me gozo porque cuando uno sirve a Dios cuando uno sirve de corazón cuando uno sirve con sencillez con humildad Uno se goza en la presencia del Señor y recuerda que el gozo que da el Señor no te lo da el mundo Este gozo no me lo da el mundo no me lo da nada yo no voy a decir nada y por eso para mí indignamente como pecador que soy Es un gozo una alegría reitero poder llegar a todos ustedes también esta alegría se debe a que ustedes Ustedes me escriben ustedes bueno hay una sugerencia de un tema que no tengo anotado ya de una hermanita o sea que la gente está constantemente pues buscando cercanía en lo personal con Erick Ramírez a través de las diferentes plataformas que tenemos como es la red social de Instagram el WhatsApp que sale en pantalla el canal de YouTube el Facebook tanta gente que utiliza las redes sociales para llegar y este programa hoy quiero hablarte continúa entonces llegando a todos ustedes gracias Gracias a la divina providencia y de esta forma entonces ya estamos en el aire Dios les bendiga nuestro contenido variado y en esta edición la música nos habla desde Viena capital de Austria Europa con la violoncelista dominicana Nicole Peña Comas ¿Qué nos dice Alba Suriel? El tema central serie Erick Ramírez finaliza la serie Ángeles buenos y Ángeles malos Hablamos de salud con el coach en nutrición Luis Joaquín Con Dios todo sin él nada no le cambies Este programa llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más En dos locales, calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con todo Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín es coach de nutrición Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Trabaja de la mano contigo la hidratación, la nutrición, el descanso y el ejercicio Síguelo en sus redes sociales como Arroba Club, rayita abajo de nutrición O llámalo al 809-207-0404 Luis Joaquín, coach de nutrición Porque el ejercicio favorece tu salud corporal Dirígete a BioFit RD Entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo Frente a Pucamayma, Santiago, República Dominicana Llámalos al 809-241-4240 BioFit RD Se vende Mitsubishi L200 2016, transmisión automática, tracción 4x4 full time Diesel color blanco, interior impecable Llave inteligente, encendido por botón y cámara de reversa Con apenas 84.000 kilómetros Mantenimiento full recientemente, gomas nuevas japonesas y brillado Evangelizar y enriquecer al mismo tiempo nuestra vida Esta sesión La Música nos habla Se vale también de la tecnología para que desde Viena, en Europa La violonchelista Nicole Peña Aporte para nosotros sus palabras, sus melodías A la que yo deseo que todos ustedes me acompañen a escuchar En Hoy Quiero Hablarte, La Música nos habla Hola, soy Nicole Peña Comas y Hoy Quiero Hablarte Soy de Santo Domingo, la capital Nací, crecí y viví allí hasta los 18 años Luego me trasladé a la ciudad de Viena, donde recibí de Ford Soy violonchelista Doy clases, soy concertista También grabo discos, por ejemplo, mi más reciente álbum El Canto del Cisno Negro Que es una compilación de seis obras latinoamericanas clásicas Originalmente compuestas para violonchelo y piano Este, tuve el honor de grabarlo junto a un gran amigo, gran pianista de Chile Hugo Llanos Campos De hecho, estuve recientemente en el país Para realizar oficialmente la presentación de disco allí Y me presenté en el Teatro Nacional de Santo Domingo En la Casa de la Cultura de la Vega Y en el Centro Cultural Morina Cámpora de San Juan de la Maguaca Cuando pequeña no, no deseaba o soñaba con ser músico para nada Al contrario, quería ser filósofa o astrológica Algo muy complicado hoy en día, así que, bueno Realmente el ser músico me agarró de sorpresa Cuando me trasladé a Ciudad de Viena Y empecé a realizar los estudios superiores En la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena Pues aún no lo tenía claro al 100% de qué quería dedicarme a esto Y bueno, el tiempo me dio la respuesta Empecé en la Escuela Elemental de Música de Lila Mena De Santo Domingo a la edad de 7 años Donde comencé con estudios de iniciación musical Ya a la edad de 10 años Se me dio la oportunidad de elegir un instrumento al que me podía dedicar Y bueno, desde allí comencé mi trayectoria con el cello Mi mayor apoyo y sustento ha sido definitivamente mi familia Mi madre y mis hermanas, sobre todo Hoy en día no estuviese donde estoy si no fuera por ellas Me encanta todo tipo de música Desde rock, pop, merengue, salsa, funk, la música clásica Creo que la música es imprescindible y esencial en nuestras vidas Ya que es uno de los medios de expresión más comunes Y a través del cual podemos expresar lo que con palabras no podemos Y todo el mundo la necesita Ya que nos cambia el ánimo Nos llena Y hasta mejora nuestra salud Y que el día a día sin música sería hoy en día imposible Todo tiene música Cuando subo al escenario Me sube el ánimo y no Me siento una adrenalina Increíble Y de verdad me siento una satisfacción también De poder compartir un momento con el público Y también dedicarle, regalarle un momento especial a través de mi música Hasta ahora lo más lejos que he llegado ha sido a China Donde he tenido giras de hasta 15 conciertos en 17 días Es decir, casi ni un día libre Es tocando el concierto y viajando la misma noche Tomando un avión para la próxima ciudad Así que Sí, esta profesión, bueno Es bastante demandante Pero con el tiempo, claro, no se acostumbra a los viajes Y todas las responsabilidades que hay que cumplir En Europa, bueno, también me he presentado a muchísimos países Donde menos me he presentado ha sido en Latinoamérica Y en Estados Unidos Así que Por ahora me gustaría concentrarme O ver si se podría Si se puede llegar A Latinoamérica Sobre todo también mi país En esta ocasión al presentar al disco Tuve la oportunidad de visitar Tres ciudades Pero en otra ocasión me gustaría dar casi una vuelta por todo el país Llevándome imposible Les diría a todos que nunca dejen de soñar Que a pesar de las dificultades Y las limitaciones que se nos presentan día a día El que precede los triunfos Bueno, a todos los seguidores Les quiero agradecer Todo su apoyo constante Todo el tiempo Y sobre todo con nuestro nuevo álbum El canto del cisne negro Que gracias a Dios Ha tenido una gran acogida Sobre todo en el público europeo Y estadounidense Así que También a los del país Ahora que tuvieron conocido un poco de su trabajo Les agradecemos que nos hayan apoyado Y bueno Pueden seguirnos en todas las redes sociales Para saber de nuestros próximos proyectos En Facebook Nicole Peña Pombos También en Instagram O en Twitter Etcétera Y pueden también escuchar el disco Para los que no lo han escuchado Lo pueden encontrar en Apple Music En iTunes En Spotify El canto del cisne ¡Suscríbete al canal! Te agradezco personalmente a ti, Nicole Peña Comas, desde Viena, en Europa, que hace este esfuerzo para que mi audiencia pueda disfrutar de ti. Muy profesional, muy buena música y, bueno, encarecidamente otra vez, gracias por este esfuerzo que hiciste para que mi audiencia pudiera escucharte. Gracias, de verdad, se cree muy ocupada. Estuvimos dialogando y seguiremos dialogando, pero quiero desde acá extenderte. Que Dios te bendiga y un abrazo grande de mi parte. Muchas gracias, Nicole. Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD. Twitter arroba ErickRamírezRD. Dale a Me Gusta a su página de Facebook.com slash ErickRamírez. También suscríbete a su página web erickramírezrd.com y canal de YouTube.com slash ErickRamírez. Escríbele a su email erickramírezrd.com o Whatsapp 809-299-8338. La hermana Alba Suriel está en Estados Unidos, pero es que la tecnología no nos impide a nosotros, al contrario, nos facilita que podamos evangelizar. Y Alba, te agradezco de verdad siempre tu colaboración, tu apertura, tu disponibilidad. Y esta audiencia ya también te agradece. Yo sé que sí, que tú puedas traer estos temas que desde allá nos está eventualmente enviando. Escuchemos entonces, ¿por qué no? A Alba Suriel. En Hoy Quiero Hablarte, presentamos, ¿Qué nos dice? Saludos, hermanos, en Cristo y María. Alba Suriel con ustedes en este espacio al cual estoy queriendo muchísimo. Hoy Quiero Hablarte. Y hoy quiero hablarte de lo bueno, de lo malo. Porque no siempre Dios nos va a decir lo que queremos escuchar, pero sí Dios va a decirnos lo que necesitamos vivir para ser procesados. Lo bueno de lo malo es cuando nosotros somos plantados en un desierto y vamos a dar el fruto que Dios quiere que nosotros mostremos a los demás. Muchas veces nosotros pasamos por pruebas que nosotros encontramos muy difíciles y muchas veces estas pruebas quisiéramos como encontrar una salida para dejarlas a mitad de camino y poder escapar. Pero si nosotros cambiamos este plan que Dios tiene para nosotros, entonces no se verán los frutos que Dios quiere que nosotros tengamos. Muchas veces nosotros queremos encontrar nuestras propias iniciativas para poder arreglar algo que nosotros queremos lograr. Así como Isaac, cuando fue plantado en el desierto, si hubiera sido por su voluntad, él hubiera salido corriendo a Egipto, pero él fue obediente. Él se quedó y Dios lo bendijo porque Dios no solamente le hizo la promesa de que se iba a quedar con él. Dios también lo bendijo. Y esta bendición de Dios no fue una bendición de naturaleza al igual que nosotros podemos ver cuando nosotros somos prósperos o cuando a nosotros nos va bien en un negocio. No, porque las promesas de Dios se vuelven milagros. Y como decimos nosotros que una promesa es un milagro es cuando algo sale de lo normal, cuando Dios te promete a ti que te va a sanar de una enfermedad de la cual los médicos ya te dijeron que no tenía cura. Cuando tú te quedas en ese desierto y pasas esto en manos de Dios, él hace el milagro y te sana. Y así hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros debemos vivir porque Dios podía haber sacado a Isaac del desierto y llevarlo él mismo a Egipto. Pero si Dios hubiera hecho eso, Isaac no hubiera tenido esa bendición que Dios le dio. Dios tiene el poder de arreglar nuestras vidas desde el inicio. Pero si él así lo hiciera, entonces este milagro de vida sería algo común y corriente para todos nosotros. Cuando nosotros somos plantados en un desierto, cuando nosotros tenemos una vida difícil y sobre todo cuando nosotros en ese desierto tenemos una vida llena de pecado. Esa flor que surge en medio del desierto en esa arena árida, esa flor es la muestra de que Dios tiene el poder y puede hacer de nuestras vidas una maravilla. No importa ese pecado que nosotros hayamos cometido, si nosotros reconocemos ese pecado y nos arrepentimos, Dios convierte esa semillita seca en una flor hermosa que llena de alegría nuestras vidas. Por eso es que nuestro desierto, cuando nosotros lo vivimos paso por paso, puede servir de ejemplo para otros que también están buscando a Dios. Lo importante es que durante esta travesía que nosotros estemos viviendo, la pongamos en manos de Dios para que esta travesía tenga una recompensa. Y qué mejor recompensa que nosotros poder ayudar a otros a convertirse a Dios a través de nuestro resultado, a través de ese cambio de vida que nosotros demos, que pueda servir de ejemplo para otras personas que vean que aunque el desierto es árido y seco, también Dios puede dar buenos frutos en él. Gracias a ustedes por permitirme llegar a través de Hoy Quiero Hablarte a cada uno de sus hogares. Para mí siempre un gusto hablar con ustedes de nuestro Dios y de su palabra. Será hasta la próxima. Agradezco infinitamente la colaboración de mis anunciantes para que mi programa Hoy Quiero Hablarte pueda llegar cada semana a cada uno de ustedes. Son ellos de La Rosa Instruments, instrumentos musicales, asesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Se encuentran en la calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, en Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716 de La Rosa Instruments. Luis Joaquín es coach de nutrición, ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Trabaja de la mano contigo la hidratación, la nutrición, el descanso y el ejercicio. Síguelo en sus redes sociales como arroba club, rayita abajo de nutrición o llámalo al 809-207-0404. Luis Joaquín, coach de nutrición. Porque el ejercicio favorece tu salud corporal, dirígete a BioFit RD, entrena bien, vive mejor. Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo, frente a Pucamayma, Santiago, República Dominicana, llámalos al 809-241-4240, BioFit RD. Improficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana, 809-583-0028, Improficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, uno está en la calle Duarte, número 37, y el otro está en la calle Antonio Guzmán. Llámalos al 809-573-7924 y al 809-573-7999. Almacén Peña Peña. A y E por Serana Laboratorio Dental, calidad, rapidez y servicio, prótesis fijas, removibles, implantes, sicconia, prótesis libres de metal y mucho más. La Vega y Santiago, República Dominicana, 809-242-4142. 809-241-4142. A y E por Serana Laboratorio Dental. Cazave Grumet San José, el Cazave Pega Control. Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Oliva, Maní, Albahaca, entre otros. Tienen dos locales en Santiago, República Dominicana, en la calle Duarte, número 4, Sabaneta, frente a la Peugeot, y en carretera Licey, número 10 y medio, frente a la Escuela Núñez Molina. Ambos, ya he dicho, en Santiago, República Dominicana, 809-570-7817 y 809-970-5201. Casave San José, gracias a ustedes que este programa continúa y continuará en el aire, porque su colaboración así lo hace posible. Que Dios les bendiga. Les doy a comer pan del cielo. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 24-35. Jesucristo mismo se da a comer, se entrega, se inmola. Él es el pan vivo bajado del cielo. Él lo pasa, lo sirve a sus apóstoles, aquellos que estuvieron en el aposento alto, celebrando la primera santa misa, la eucaristía, la fracción del pan. Y una vez entregado en la cruz, gloriosamente resucitado, da el poder a los sacerdotes de poder consagrar, consagrar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Que nosotros tengamos siempre esa hambre incansable de recibir a Jesús dignamente en la comunión, procurando siempre estar en gracia de Dios para hacerlo, para no comernos nuestra propia condenación. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos santifiquen y nos lleven a la vida eterna. Amén. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de la Santísima Trinidad para abordar el tercer y último tema correspondiente a esta serie basado en lo que es Ángeles Buenos, Ángeles Malos, del Catecismo de la Iglesia Católica. Y comencé en el numeral 328. El tema de los ángeles está desde el 328 hasta el 344. Esos numerales nos hablan todos de ángeles. Es bueno que usted lo lea. Si usted no tiene el Catecismo, yo le voy a facilitar la cosa. Pero tiene un celular con internet. Tiene una computadora. Búsquelo en la web. Búsquelo en Google. Y ahí usted va a encontrar todo lo que dice el Catecismo de estos numerales. 328 hasta el 344. Con su resumen. Entonces hemos hablado, hemos hablado precisamente sobre la existencia de los ángeles como una verdad de fe. ¿Qué es una verdad de fe? Es un dotma. Es una verdad que no puede ser negada. Se estudió, se hicieron reuniones. Bueno, esto es. Esto es. Es palabra de Dios. O sea, eso no va a ser diferente jamás. Porque para eso es un dotma. Y la iglesia tiene diferentes dotmas, precisamente. En el segundo programa estuvimos viendo, entonces, los ángeles al servicio de Dios y al servicio nuestro. Maravilloso eso. Maravilloso. Que podamos contar con los ángeles buenos. Contar con los ángeles buenos. Porque hay gente que cuenta con los ángeles malos. ¿Ve? Nosotros con los buenos. En este tercer programa vamos a hablar un poquito, entonces, ya, de los ángeles en la vida de la iglesia. A partir del numeral 334 vamos a desarrollar estos minutos para decir, entonces, que los ángeles están presentes, activos en la vida de la iglesia. De aquí que toda la vida de la iglesia se beneficia por la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Y también la iglesia se basa, no solo en el numeral, para decir esto, sino en la Sagrada Biblia, Hechos, capítulo 5. Y así, diferentes capítulos que nos hablan ahí, en los mismos Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, capítulo 10, 27, etcétera, nos están hablando de la ayuda misteriosa, poderosa de los ángeles en la iglesia. ¿Por qué es un misterio? Fíjate, la misma transustanciación, cuando ya pasa de la harina, la materia, al cuerpo de Cristo, el vino, a la sangre de Cristo. Ahí, en ese momento, no solo está Cristo presente, sino también la Virgen María, los ángeles, están presentes misteriosamente adorando al Señor y, otra vez, celebrando la pasión del Señor. Y lo que aconteció en aquel momento, la Virgen María está en aquel momento, en el Calvario, viendo a su hijo clavado, también estaban los ángeles. Lo que pasa en la misa es un misterio, es un misterio, y por eso, precisamente, el sacerdote dice, este es el misterio de nuestra fe, es un misterio. Y, al mismo tiempo, es algo poderoso lo que está sucediendo ahí. Y los ángeles están ahí en la iglesia. El gran milagro, aquella película, que la podemos encontrar en YouTube, en Netflix, en diferentes plataformas, en Google, usted puede ver El gran milagro. Pero eso no es una película nada más, eso no es una narración nada más, eso no es imagen nada más, no. La Virgen María le dijo a una vidente en Estados Unidos, lo que sucede en la Santa Misa. Y esta vidente fue contactada por un productor e hicieron la película en México, hicieron la película en México. Pero El gran milagro, si usted la ve, y yo la he visto varias veces, es lo que, precisamente, sucede, misteriosamente, y ahí vemos, vemos, claramente, maravillosamente, hermosísimamente, tengo que exagerar estas palabras, porque, como en la película, y esta vidente ha dicho que la Virgen María, le ha dicho lo que sucede, están los ángeles presentes. Bueno, como la serie se trata de ángeles buenos, ángeles malos, y hablando del gran milagro, la película, también la Virgen María le dice a la vidente que los ángeles malos, o sea, los demonios, ahí, están en la misa, ¿y cómo es eso? La gente que mastica chicle, que el Padre Chelo dice mucho eso, las mujeres que van mal vestidas, que provocan, cuando vamos a confesarnos, el gran milagro lo dice claramente, se nos meten ideas rarísimas en la cabeza para que se nos olvide el pecado, o los pecados, y ahí están los demonios. Cuando, en lugar del ofertorio, cuando están leyendo las intenciones, nosotros tenemos que hacer nuestras propias intenciones, jaculaciones internas, oraciones personales, en ese momento, cuando roguemos al Señor, te rogamos, óyeno, en ese momento, la Virgen María dice que nuestro ángel de guarda, más que nunca, está a nuestro lado para escuchar nuestra plegaria y elevarla al cielo, pero que también los ángeles malos, los demonios, también están ahí, distrayéndote, metiéndote ideas raras en la cabeza, hablando con el del lado, testeando en el celular, tomando llamada, agua, medicina, bueno, si es una medicina que ni modo tiene que hacerlo, por tu condición de salud, tiene que hacerlo, pero hay situaciones que no podemos dejar pasar por alto, y es que la visa debemos respetarla desde el momento antes de llegar. Y hablando de eso, no llegar corriendo, tratar de guardar el ayuno eucarístico, y son dos ayunos eucarísticos, me estoy saliendo un poquito del tema, pero estoy hablando del gran milagro, lo que sucede con los ángeles, bueno, son dos, una hora antes, y ojalá, una hora después de comulgar, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, los ángeles, en la vida de la iglesia, numeral 335, continúo, en su liturgia, la iglesia se une a los ángeles, para adorar a Dios, el tres veces santo, el santo santor, invoca su asistencia, qué lindo esto, te pedimos humildemente, recitar, la ejaculación, la oración del sacerdote, el que preside, el canon romano, cómo la iglesia nos introduce, en la misma vida, de los ángeles que están presentes, y cómo se canta el santo, nos unimos a los ángeles, a los santos, y te decimos, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, fíjate, cómo el pueblo pecador, el pueblo humano, el pueblo débil, la comunidad, Dios le da el privilegio, le otorga el privilegio, de participar espiritualmente, poderosamente, con la iglesia celestial, la iglesia terrena, se une a la iglesia celestial, la iglesia celestial, desciende a la iglesia terrena, hay una unión, se compacta, lo espiritual, lo humano, lo divino, lo pecado, se une, y entonces, aparece el gran milagro, Jesucristo se hace presente, la misa, wow, tendría yo que hacer, yo creo que si Efraín, vamos a hacer una serie también, basada en la santa misa, creo que no la hemos hecho, creo que no, hemos hecho serie, pero creo que esa no, entonces, viene la palabra, viene el paraíso, el paraíso, como el paraíso, viene también a la iglesia, a través de los ángeles, la liturgia, señores, usted dirá, Eric, que fue, bájate, yo no estoy emocionado, porque la emoción, la emoción, no es fe, sino, que de una forma u otra, yo expreso, esta alegría, de poder hablar de estas cosas, tan misteriosas, y que el Espíritu Santo, me comunica ahora, fíjate, al paraíso, te lleven los ángeles, a quien, a los difuntos, a gente que nos ataca, que no podemos orar, porque ya se murió, no, no, la oración por los difuntos, que podemos interceder, porque tal vez ellos, alguno está en el purgatorio, a mí me encanta, lo voy a decir públicamente, no sé si lo he dicho, pero a mí me fascina, orar, por las almas del purgatorio, porque la iglesia, me ha enseñado a mí, que si por mi piadosa oración, una alma del purgatorio, es liberada, y llevada al cielo, esa alma, eternamente, estará pidiendo, por mí, pero yo desde que sé eso, me he convertido, en un apasionado, de la oración, por los difuntos, y yo no hablo, solo de mi familia, que en paz descansen, no, yo hablo de gente, de amigos, de amistades, de conocidos, que mueren, que me llegan a la mente, y que bueno, cuando me llegan a la mente, es para que ore por ellos, pero que, alguno de ellos, seguro si, ha sido liberado, del purgatorio, y llevado al cielo, y ahora intercede por mí, y por eso, yo puedo perseverar, en los caminos de Dios, porque hay gente con Dios, que yo he orado por ello, que he ayudado, a sacarlo del purgatorio antes, y entonces, pide por mí, bueno, yo no sé si ustedes, entenderán lo que yo estoy diciendo, pero eso es maravilloso, eh, la iglesia también celebra, dentro de los ángeles, a arcángeles, recuerda, Miguel, Gabriel, Rafael, estos, tienen una fiesta, en la iglesia, la iglesia, entonces, eh, le dedica, en particular, unos días a ellos, a veces juntos, a veces, días diferentes, desde su comienzo, hasta la muerte, la vida humana, está rodeada, por su custodia, ahora me llega también, por decir custodia, los ángeles custodio, que tenemos acá, en la vega, en República Dominicana, un politécnico, dedicado precisamente, a los ángeles custodio, ahí están las hermanas, impartiendo clases, junto con los profesores, y este politécnico, pues, tiene una devoción, particular, hacia los ángeles custodio, que son los ángeles custodio, es bueno decir, estos son los creados por Dios, para adorar, en los sagrarios, adorar, en los sagrarios, o, los sagrarios, aunque han sido, algunos de ellos, profanados, pero, hay ángeles, que están destinados, a la adoración, perpetua, permanente, y están ahí, adorando día y noche, a Jesús, en la Santa Hostia Consagrada, la reserva, lo que ha quedado, en la Santa Misa, consagrado, que el cuerpo de Cristo, que no lo puede nadie votar, pisar, eh, sino que ha llevado, ha sido llevado el sagrario, esos son los ángeles custodio, fíjate, como la diversidad de ángeles, que Dios ha creado, para un determinado oficio, y trabajo, nadie podrá negar, que cada fiel, tiene a su ángel, a su lado, un ángel, como protector, y pastor, para conducir su vida, dijo, San Basilio Magnum, nadie puede negarlo, incluyendo los protestantes, todo ser humano, tiene un ángel, de guarda, lo use o no, le pida o no, le guste o no, crea o no, todo ser humano, toda criatura de Dios, o sea, todo hijo de Dios, tiene un ángel, de guarda, anótelo, grábelo en su corazón, créalo, bueno, tú de lo, pero, usted tiene un ángel, de guarda, y yo he dicho, creo que en el primer programa, dedicado a esta serie, de ángeles buenos y malos, que yo le pido, a mi ángel de guarda, yo tengo 44 años, y a mí no me da pena, ay no, le pido, en la mañana, le pido, al acostarme, en la mañana, sobre todo, cuando abro la puerta, y me voy en la bicicleta, a montar en la calle, hago la oración, de mi ángel, de guarda, y hago una oración, consagrándome a la Virgen María, todo el día, a la Virgen María, le consagro todos los días, bueno, a ese se me olvida, soy sincero, pero la oración, de mi ángel de guarda, ¿por qué? porque voy para la calle, a montar bicicleta, porque hay mucha gente imprudente, hay muchos choferes, que le pasa muy cerca a uno, hay mucha imprudencia, que creen que es solo una bicicleta, mira, a nosotros nos han tratado, como que el que va encima de la bicicleta, no es un ser humano, tengo que hacer otro paréntesis, entonces, yo me encomiendo, a mi ángel de guarda, para que, me haga llegar bien, otra vez a la casa, por los imprudentes, entonces, yo no tengo pena, de despedirle a mi ángel de guarda, ahí tenemos, por ejemplo, un santo de nuestro siglo, San Pío de Pietersina, el sacerdote capuchino, estigmatizado, con las llanas de Jesús, durante muchos años, y él, dentro de sus escritos, ha dicho muchas cosas interesantes, de su ángel de guarda, le puso el nombre, porque, bueno decir, usted puede ponerle, el nombre que usted desee, a su ángel de guarda, el mío, a veces le digo Toñito, mi nombre es Erie Antonio, y yo le digo Toñito, mi segundo nombre, le digo Toño, eso es de cariño, pero si usted no quiere decirle, ponerle, un nombre a su ángel de guarda, tiene la libertad también, de no hacerlo, pero como que te trae más confianza con él, es tu amigo, tiene tu propia personalidad, tu ángel de guarda, se parece muchísimo a ti, está ahí contigo, sobre todo cuando estás en gracia, cuando estás en pecado, es como que está más de lejos, pero te anima, a ponerte otra vez en la gracia, y entonces el padre Pío, hablaba con su ángel, en una ocasión, le dio nalgada, bueno, es una gracia de Dios, que Dios le dio a este hombre, el padre Pío lo escribió eso, le dio nalgada, porque lo dejó enfrentarse solo a Satanás, el padre Pío se enfrentaba mucho a Satanás, y en una ocasión quedó casi muerto, y el ángel de guarda, el padre Pío, la gracia que Dios le dio, viendo a su ángel de guarda, que no lo ayudó, porque el ángel de guarda, es un ayudante, un colaborador, de nosotros, y entonces después al final dice, lo tomó, lo puso en la pierna, y le dio nalgada, a su ángel de guarda, pero eso es algo extraordinario del padre Pío, eso no es para que usted crea, o yo crea, que podemos hacerlo, eso es diferente, eso es diferente, hay que decirlo, porque hay gente que me está viendo, que va a creer como que, gente humilde, piadosa, que tiene una fe grande, más grande que la mía, que cree que eso puede suceder también, no, no, eso es un caso especial, desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad, bienaventurada, de los ángeles, y de los hombres, unidos, en Dios, esta serie dedicada, a los ángeles buenos, y ángeles malos, podía muy bien extenderse, pero he tratado, en estos tres programas, que ya he desarrollado, algunas cosas interesantes, sobre todo en la práctica, como este que acabo de decir, su ángel de guarda, utilícelo, vaya donde él, no solo le diga a sus hijos, a sus nietos, que le pida a su ángel de guarda, no, usted como adulto, yo como adulto, todos, Efraín, todos podemos pedirle al ángel de guarda, que maravilloso, que bonito, en estos días, es una anécdota, verdad, que me llega a la cabeza, yo venía bajando, de Jarabacoa, municipio de La Vega, y era muy rápido, cuando se baja, Efraín, uno sube a 10, a 7, a 8, kilómetros por hora, pero uno baja, a 70, a 80, en estos días, a 90, uno baja muy rápido, eso es alarmante, a mi mamá no le gusta, que yo le diga, que bajo a 70, a 80, a 90 kilómetros por hora, en una bicicleta, bueno, eso no es para todo el mundo, pero bien, y en estos días, yo me río, porque de repente, yo sentí, o me imaginé, que mi ángel de guarda, se había tirado, se había tirado, porque yo iba tan rápido, bajando a Jarabacoa, no hace ni 15 días, Efraín, que tuve que reírme, porque yo sentí, y percibí, que el ángel de guarda, se tiró, cogió miedo, algunos padres, les dicen a sus hijos, cuando van a salir, manejando, no pase de 100, porque recuerda, que la Virgen María, a más de 100 kilómetros por hora, se apea, que bueno, que nosotros podamos, tratar también, tema como esto, tan profundo, tan delicado, de una manera amena, y ojalá, haya podido aportar, algo interesante, sobre los ángeles buenos, y alguito, de los ángeles malos, que Dios te bendiga, y continuamos. Puedes seguir a Eric Ramírez, en sus redes sociales, Instagram, con hashtag, Ramírez RD, Twitter, arroba, Eric Ramírez RD, dale a me gusta, a su página de facebook.com, slash Eric Ramírez, también suscríbete, a su página web, ericramírezrd.com, y canal de youtube.com, slash Eric Ramírez, escríbela a su email, ericramírezrd, arroba gmail.com, o whatsapp, 809-299-8338, Se vende Mitsubishi L200, 2016, transmisión automática, tracción 4x4, full time, diésel color blanco, interior impecable, llave inteligente, encendido por botón, y cámara de reversa, con apenas 84.000 kilómetros, mantenimiento full, recientemente, gomas nuevas, japonesas, y brillado. Hablemos de salud, cuide su salud, no solo la parte espiritual, no le dejemos las cosas humanas, que podemos hacer nosotros, a Dios, cuides, ejercites, coma bien, que ahora se lo va a decir, el nutricionista, Luis Joaquín, escuchémoslo. En hoy quiero hablar, hablemos de salud. Saludos, un placer a todos, yo soy Luis Joaquín, co-certificado en nutrición, especialista en obesidad y diabetes, sígame en mi página de Instagram, club de nutrición, club underscore de nutrición pegado, ahí me pueden escribir, ahí me pueden contactar, escríbanme por DM, si necesitan más información, sobre el tema de nutrición, que tanto nos apasiona. Es importante destacar, que una persona que no beba agua, suficiente agua, cada cuerpo tiene un requerimiento de agua, me llegan muchas personas, cuando vienen a tratarse conmigo, el tema de la obesidad, cuando yo les pregunto, que tanta agua toma, me dicen, tomo mucha agua, pero cuando le calculo su requerimiento, que es fácil de calcular, simplemente su peso, lo dividen entre 16, y esa formulita le da, los vasos de 8 onzas, que su cuerpo necesita, en el día, el peso entre 16, vaso de 8 onzas, simplemente si le gusta, beber agua en botellitas como a mí, multiplican por 2, una botellita trae 16 onzas, un vaso 8, el agua es fundamental, para adelgazar, no hay forma, de quemar la grasa, combustionar la grasa, si no estamos hidratados, eso de masajes, eso de cremas, adelgazantes, quemadores de grasa, es un engaño, eso no funciona, cuando usted conoce, la dinámica científica, de la quema de grasa, en energía, por el ciclo de Krebs, no hay forma, de que un masaje, queme la grasa, no hay forma, de que un sauna, un baño sauna, un baño sauna, queme la grasa, simplemente usted se deshidrata, y pesa menos, ahora, el ejercicio, solamente aporta, un 20% de la quema de grasa, la gente suele darle, darle más importancia, al ejercicio, que a la hidratación, y a la nutrición, porque entiende, que sudando, sudando, está adelgazando, y no es así, ese es otro tabú, el sudor, no es sinónimo, de quema de grasa, señores, el sudor, es un mecanismo, de defensa, que tiene nuestro cuerpo, cuando el cuerpo, está caliente, la forma de enfriarlo, es sudando, es mojándolo, pero no es sinónimo, de quema de grasa, eso es importante destacarlo, hay que darle más importancia, a la ingesta de agua, y a la nutrición, que al mismo, no estoy diciendo, que no es importante el ejercicio, siempre va a ser importante, generamos hormonas de bienestar, muchas endorfinas, antiestrés, quemamos calorías, y esto es calorías ingeridas, y calorías consumidas, para bajar de peso, dentro de mi programa, de nutrición, yo pongo el ejercicio, el ejercicio que la gente desee, bicicleta, caminar, correr, hacer pesas, nadar, cualquier ejercicio, es importante, pero necesito, que se le dé más importancia, a la ingesta de agua, y a la nutrición, importante, la nutrición, debe de ser balanceada, señora, las dietas, no funcionan, hay miles de dietas, que están de moda, hoy en día, la keto, la dieta de la berenjena, la dieta de beber agua, o con avena, eso no funciona, lo que usted no puede hacer, un hábito, un estilo de vida, no le va a funcionar, porque todas las dietas, producen rebote, ¿cuál es el rebote? Realmente, usted creció de tamaño, engordó, creó células nuevas, para crecer de tamaño, esas células nunca mueren, usted se somete a una dieta, mágica, entre comillas, baja 20 libras, y esas células, se desinflan como una vejiga, botan la grasa, pero están ahí, ya usted la creó, con su malos hábitos, no mueren, cuando usted suelte esa dieta, y vuelve a sus hábitos viejos, ¿qué va a pasar? Vuelven, y se inflan de grasa, y les llega el rebote, entonces, por eso, la nutrición, debe ser un estilo de vida, tenemos que aprender a balancear las comidas, los macronutrientes, hay que balancearlos, proteína animal, de buena calidad, proteína magra, sin grasa, carbohidratos de buena calidad, sacamos los refinados de la dieta, el arroz blanco, el pan blanco, la avena que no es integrada, y la pasta refinada, y los sustituimos por integrales, para poder adelgazar, porque son ricos en fibra, tienen su cáscara, su fibra, cuando la refinan, le quitan la cáscara, y simplemente es un almidón puro, y a los 15 minutos, se convierte en glucosa en sangre, cuando usted se come un plato de arroz integral, dura 4 horas y media, en digerirse por la fibra, señores, la fibra no hay forma, que intestinalmente, se pueda digerir rápido, por eso, los carbohidratos integrales, ayudan a adelgazar, porque nos controlan, los picos de insulina, el arroz blanco, a los 15 minutos, está convertido en glucosa en sangre, hacemos pico de insulina, y estamos almacenando glucosa, en grasa, en la célula, entonces la dieta, debe de ser balanceada, proteína animal magra, carbohidratos de buena calidad, fibrosos, vegetales, frutas, carbohidratos integrales, almidones, obviamente los menos azucarados, tenemos que sacar de la dieta, la yuca, el plátano, y tenemos que saber, que hay almidones, que no se consumen en las noches, como la papa, como la batata, el maíz, el plátano maduro, porque son almidones, muy dulces, y hacemos pico de insulina, en las noches, en las noches, ya nuestro metabolismo, no es igual, por el ritmo circadiano, metabolismo varía, se está preparando para el descanso, y se pone lento, tenemos que saber, que hay muchos almidones, que no debemos consumirlos de noche, preferiblemente, váyanse a los vegetales, váyanse a las ensaladas, y a los carbohidratos integrales, importante, en la dieta, siempre tiene que haber, estar presente, las grasas vegetales, cuando hablo de grasa, no me refiero, a la grasa animal, a los lípidos, no, esa la quitamos, porque ponemos las carnes magras, sin grasa, agregamos grasas vegetales, porque la grasa, es la mejor fuente de energía, por eso el cuerpo la almacena, porque es gasolina sin plomo, y una vez nos llenamos, de gasolina sin plomo, de grasa, el metabolismo, no quiere gastarla, no quiere consumirlas, porque se prepara, para un tiempo de hambruna, prefiere consumir, los carbohidratos que ingerimos, que es gasolina con plomo, la mala, pero almacena, la que él entiende, que es la grasa buena, para convertirla en energía, son los lípidos, cuando usted consume grasas buenas, la grasa mala, no se le almacena en su cuerpo, es lo primero, lo segundo, la grasa buena, omega 3, todo lo que tiene omega 3, aguacate, aceite de oliva, frutos secos, la yema del huevo, tiene 70% de omega 3, y 30% de lípidos, tenemos, el aceite de coco, el aceite de aguacate, la sardina, el salmón, el filete de atún, esos alimentos, tienen grasa buena, cuando lo consumimos, frecuentemente, nuestro ambiente hormonal, nuestro sistema endocrino, entra en balance, es importante estar en balance hormonalmente, para poder adelgazar, entonces por eso la dieta debe ser balanceada, debe ser supervisada, no podemos hacer dietas a lo loco, comiendo solamente pescado con lechuga, eso no es nutrición, eso es quitarse el hambre, y no nutrirse, entonces la dieta siempre tiene que estar, supervisada, por un profesional en el área, una persona preparada, certificada, para que no le den bajones, de glucosa, y no se sientan débiles, y le hacen daño al metabolismo, si usted quiere ver más información, quiere aprender más, sobre nutrición, y sobre los buenos hábitos, los invito a todos, que me sigan en la página de Instagram, se llama, club underscore, rayita abajo, de nutrición pegado, club de nutrición, ahí me pueden hacer preguntas, me pueden contactar, me pueden escribir por DM, está mi teléfono, está mi correo, ahí estoy a su disposición, la obesidad, no es más, que malos hábitos de vida, vamos a mejorar nuestros hábitos, y vamos a tener salud metabólica, un abrazo, en hoy quiero hablarte, conectamos con, las redes sociales, gracias por escribirnos, gracias por, dejar sus comentarios, sugerencias de temas, por sus peticiones, y para eso, esta sesión, redes sociales, que retomamos una vez más, Efraín y yo, para dar lectura precisamente, a ustedes, que nos escriben, Mercedes, de Jesús, desde Bonao, República Dominicana, dice, hola, como estas, bendiciones, soy fiel oyente, de su programa, por favor, hable sobre la responsabilidad, que no tiene, que no tienen, la madre y padre de familia, que hay hoy en día, y ore por mi familia, porque aquí los niños, andan como chivos, sin ley, una expresión, muy dominicana, creo, y ella está preocupada, por esos niños y niñas, en la ciudad de Bonao, estaré morando, feliz, felicita, Peña, que Dios derrame, su gracia sobre ti, en todo momento, bendiciones, gracias hermanita, gracias, digna, desde las cabullas, acá, en República Dominicana, en la Vega, casi vecina, de Efraín Moro, Efraín vive por ahí, dice, hermosa, gracias, Eri, y el señor, y nuestra madre, te sigan bendiciendo, ella agradece, una de las canciones, que recibió, a través de YouTube, del concierto, mi familia y yo, venceremos, ella está contenta, y está compartiendo, usted puede ir al canal de YouTube, Eric Ramírez, Misatri, si pone Eric Ramírez, Misatri, de una vez, le vamos a salir, y ahí está el concierto, mi familia y yo, venceremos, entre otros conciertos, y predica, y este programa, que ya está también, junto a los demás, ahí en el canal de YouTube, no olvide suscribirse, activar campanita, dejar sus comentarios, mirar, lo que tenemos ahí, para la evangelización, y compartirlo, vamos a compartir, también un momentito, de oración, por cada una, de estas intenciones, leídas, y las que no han sido leídas, que están ahí, escritas también, en los próximos programas, daremos lectura, hoy, oramos, por ti, hermano y hermana, donde quiera que tú estés, vamos a pedir a Dios, Dios tiene muchas cosas, lindas y hermosas, para darnos a nosotros, y en el nombre de Jesús, lo hace, solo hay que tener fe, y también tener paciencia, porque no siempre, las cosas tienen que suceder, en el tiempo que nosotros queremos, pero si, tal o temprano, Dios la va a hacer, si nos conviene, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, y al mismo tiempo, te pedimos, porque así somos, necesitamos de ti, tú eres el dueño, de todo el absoluto, poderoso, que está aquí, en el nombre de Jesús, para santificarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para seguir, animándonos, a seguir contigo, a seguir, hacia nuestro camino final, tu presencia, y ahora te pedimos, que bendiga a esta audiencia, sane a sus enfermos, libera a los cautivos, y nos haga cada día más, mejores cristianos, a ti que eres Dios, y mi reina, por los siglos de los siglos, amén, hermano, no olvides orar por nosotros, Fren Mora, que está aquí, acompañándome en el estudio, San Juan Pablo II, en este canal, La Voz de María, no olvides orar por mí, por nuestras familias, por nuestras peticiones personales, que tal vez usted, no tiene que saberla, pero si Dios, la conoce, hasta la próxima semana, pero antes, usted sabe ya, cuál es la frase, dígala ya en su casa, enséñala a los demás, con Jesús delante, y María detrás, que se haga en mí usted, su santa, y buena voluntad, hasta la próxima, gracias por acompañarnos, hasta una nueva edición, de Hoy Quiero Hablarte, este espacio, llegó a ustedes, gracias a, De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana, Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes, y mucho más, Avenida 27 de Febrero, y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana, Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más, en dos locales, calle Duarte, número 37, teléfono 809-573-7924, y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7999, delivery disponible, gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal, y más, La Vega y Santiago, República Dominicana, teléfonos 809-242-4142, y 809-241-4142. Casabe Gourmet, San José, El Casabe Pega Contó, Tenemos Natural, Almendra, Salapeño, Oliva, Maní, Albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot, y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina, Núñez Molina, ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817, y 809-970-5201. Luis Joaquín es coach de nutrición, ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Trabaja de la mano contigo la hidratación, la nutrición, el descanso y el ejercicio. Síguelo en sus redes sociales como arroba club, rayita abajo de nutrición, o llámalo al 809-207-0404. Luis Joaquín, coach de nutrición. Porque el ejercicio favorece tu salud corporal, dirígete a BioFit RD, entrena bien, vive mejor. Avenida Estrella Salará, Plaza Alejo, frente a Pujamaima, Santiago, República Dominicana. Llámalos al 809-241-4240, BioFit RD. BioFit RD. BioFit RD.